¡Ah! ¡Mierda! ¡No llega! Él no lo sabe. Sí. ¡No! 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 ¡No lo dude! ¿Sabe leer? A veces me atasco con las palabras difíciles, pero bueno, sí, leo bastante bien. Oh, entonces habrá podido leer la señal con un puto doble cero enorme, ¿no? ¿Saben? Habría jurado que iba por debajo de los cien, sí. ¿Cree que me lo invento? Ah, joder, no, lo siento, jefe, no. Oigan, no volverá a pasar, ¿vale? ¿A dónde coño cree que va? ¡Qué jodidos! Me están vacilando, ¿no? No van a montarme, ¿verdad? ¿Puedo ver su carnet, por favor? Sí. Está un poco lejos de casa. Sí, bueno, siempre vengo al norte cuando voy a cazar, lejos de todo. Allí no hay tantos cerdos. Además de la multa por velocidad, pongo que el coche queda fuera de circulación, para siempre. Los neumáticos están lisos como el culo de un bebé. Me sorprende que aún ruede. El chasis parece sacado de un desguace. Vamos. Llévate esa mierda de vuelta a la ciudad. Y vuelve al puto lugar de donde viniste. No quiero volver a ver tu fea cara nunca más. ¿Has entendido? Oh, mis palabras son difíciles para ti. ¿Seguro que quieres darme eso? No lo dudes. Que tenga buen día. Gracias. Gracias. ¿Qué cabrón que eres? Así cubrimos aquí la cuota, hijo. ¿Seguro que quieres darme eso? Sí, sacarás esa mierda oxidada de la circulación. Qué cabullo. Joder. ¿Has visto la cara que ha puesto? Qué tío más paleta. Joder. 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 ¡Ah! 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 ¡Cono! ¿A dónde cojones te crees que vas? Estás... ¡Estás loco! Mi pierna... ¡Creo que está rota! ¡Cállate, amenaza de Orica! ¡Ya está, cerdo! ¿Qué daño estás haciendo? ¡Joder! Tu compañerito tenía razón. Soy un cazador de cerdos. ¿Y sabes qué les hago cuando lo paran de chillar? ¡Los hago parar! No me jodas. Menudo par de cabronazos. Mira el puto estroficio que has hecho. Ahora tendré que limpiarla. ¡Para encontrar! ¡Encontrarán el puto coche! ¡Y se van a... ¡Joder! 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 Quiero vivir a mis hijos. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. ¿Por qué? Tío, puedo hacer... Puedo hacer desaparecer la puta. Y yo puedo hacerte desaparecer a ti. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ay! Gracias.